Y aquí distintas imágenes de científicos y de distintas situaciones de la ciencia que hace que en el juego los alumnos es donde puedan exponer sus apreciaciones en positivo o negativo, como decía recién. Y acá, por ejemplo, si cae el jugo en esta cara, tienen daño, palabras daño, perjuicio negativo, desventaja. Entonces, si cae así el jugo, ellos tienen que realizar una afirmación con respecto a una de las imágenes con una de las partes. Creo que también fue interesante, por lo que nos llegó para compartirles, fue que muchos docentes recrearon otra forma de jugar. O sea, no solamente jugaron con los dos jugos, sino que algunos trabajaron con uno solo y a partir de estrategias lo fueron utilizando. Es creativo, digamos. Y crearon otros juegos. Y crearon otros juegos. O sea, que esto me parece que también es interesante cuando nos posibilitamos hacerlo. Y el otro día, el otro día en una clase... Estábamos viendo la realidad era el historial antiguo y todo, pero no sé cómo terminamos charlando el tema de los apellidos y el origen de los apellidos. La apellida, no sé, Zapatero, que era por una profesión, López, que dijo... Y ahí una chica en un momento dice, sí, a mí preguntaba si no da la clase. Como que eso no era la clase. Entonces, le digo, bueno, bueno, sigue siendo la clase. Entendieron cómo fue el origen de algo que puede ser más significativo para ellos. Pero la idea de que la clase se dio sin lectura, trabajó en escrito y no puede llegar a ser otro tipo de metodología. ¿Cómo fue el prosecution? Soy, fui, docente del IPendo 78 Malvinas Argentina, de la ciudad de Labolalle. Digo, soy y fui porque desde hace tres meses... De esos docentes también se hizo una afirmación. De qué nosJohn, digamos, vamos a tomar como eje de trabajo los intereses y las inquietudes de los adolescentes. ¿Cómo los considera el docente en el momento de planificar y desarrollar las propuestas? El objetivo en esa zona es prácticamente predominante y queríamos ver que la realidad que nosotros estábamos viviendo en ese momento como institución educativa, en un comercio o una empresa, para hacer una pasantía que era lo que un poco nos pedían en ese momento, íbamos a mandar a un chico a hacer una pasantía y iba a terminar pasando un piso. No está mal, pero me parece que no es la visión o es un poco. ¡Gracias! ¡Gracias!